Y bien amigos, nuevamente Mixman Films aquí Trayéndoles lo mejor de la vida nocturna Hoy nos encontramos en el Valle de Chalco Y venimos a ser testigos de un lugar del cual se habla mucho por estos lados Este lugar lleva por nombre Cheletón Y vamos a empezar a descubrir las imágenes de este fascinante lugar Cheletón, aquí en el Valle de Chalco Hoy les traemos una nueva opción para divertirse A todos nuestros amigos que viven por el Valle de Chalco y sus alrededores Esta noche Mixman Films visitó el Cheletón Lugar del cual la gente habla mucho Es por eso que nos lanzamos a conocerlo Un saludo a la gente de Valle de Chalco Hoy vengan a conocer el Cheletón Está muy cerca, está muy céntrico Y bienvenidos todos Vénganse para acá Cheletón, está súper delicioso, está hiper padre Vénganse a gastar su feria aquí, la van a disfrutar bastante El lugar desde nuestra llegada lució lleno Y la música de los DJs siempre fue variada Para complacer a todos sus clientes Mi nombre es Nick Subar, aquí DJ representante de Cheletón Aquí amenizando todos los viernes y sábados En el ambiente familiar para toda la banda Toda la gente que les gusta el sabor de la noche Y el gozar del ritmo, más que nada Yo soy Nick Subar Acá en cabina tenemos a un compañero También amenizando las noches de aquí en el Cheletón Oye, ya vemos que aquí en el lugar, el Cheletón Ve, es tan canticante la gente Le gusta todo tipo de música, ¿no? Más que nada, aquí no trabajamos tanto la música Tratamos de estar en el ambiente de ellos Como podrán ver Yo interactúo con ellos a una manera de que yo me siento sentado ahí Y ellos se sientan aquí arriba también O sea que la música sea tanto de mi gusto Como más que nada para el gusto de ellos ¿Por qué venir al Cheletón cualquier día de la semana? Porque ya es un lugar que está clintado Orgullosamente te puedo decir que se empezó con dos accesorias Y ahorita ya se extendió El día del aniversario tuvimos una pista mega grande La misma que se llenó ¿Por qué? Porque la gente ya no sigue Ya es un lugar que ya no necesita publicidad Ya no necesita nada Ya solita llega la gente Mándale un saludo a toda la gente Invítalos a que vengan Y se den la oportunidad de conocer este lugar Ah por supuesto Aquí los vamos a estar esperando Yo soy DJ Dagna DJ Nick No somos los mejores Pero le echamos ganas Los vamos a estar esperando aquí En el Cheletón Saludotes La invitación está hecha Gracias a ustedes por venir A través de este medio Se darán cuenta Que hay diversos lugares Hay diversos estilos de música Y para amenizar El lugar El ambiente Aquí en Valle del Chalco En Chalco El Cheletón Oye como ves ¿Por qué tiene que venir la gente Aquí al Cheletón? Ah porque es el mejor lugar Ya lo estamos corroborando Buena música Buen servicio Y un buen ambiente que se vive ¿No? Si es de lo mejor Todos los días De jueves a domingo Jueves de banda Viernes versátil y sábado Y domingo de carioque O sea que toda la semana prácticamente También abren de lunes a miércoles También todos los días Ok Pues aquí el Cheletón no descansa ¿Para qué? Para que ustedes vengan Y tengan un lugar Donde disfrutar Y donde convivir ¿No? Claro que sí Estamos a la orden De toda la clientela Dale la dirección exacta A la gente Por favor Es Felipe Ángeles Alfredo del Mazo Esto es en Valle del Chalco ¿No? Valle del Chalco Para los que no conocen Chalco Como nosotros Que casi no lo ubicábamos bien Únicamente Se tiene que venir la pista Por la pista Hacia Puebla Bajando el Puente Rojo A un costado de la Electra Y aquí nos encontramos Con Gabriela Quien le va a comentar A la gente ¿Cómo te lo estás pasando acá? Ay súper chidísimo Un buen lugar Para venir a disfrutar Y a cotorrearla ¿No? Ah claro que sí Les invito Que todo mundo Venga aquí a bailar Porque está súper divertidísimo Ok Mándale un saludo A toda la gente De acá de Valle Un saludo aquí a Valle de Chalco y que los invito a que vengan a este lugar porque está padre, sí, 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 Simón. Bienvenido a la Jumbo. Después de la medianoche, nuestros amigos del Cheletón nos tenían una sorpresa. El performance apareció en medio del antro para ofrecernos este espectáculo. Sí, 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 estamos trabajando por el programa TV de Noche con Carlitos Ferreira para que lo vean por Canal 9 a las 9 de la noche salimos con Carlitos Ferreira y también estuvimos en Sabadazo. Él también sale y hacemos, bueno, tenemos más o menos tres años de experiencia con esto. Ya llevo siete años haciendo lo del Palladium, imitándolo y pues a la gente creo que hasta ahorita le ha gustado. Un performance muy bueno que ha gustado durante muchos años y lo interpretas muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algún saludo que le quieran mandar a la gente? Bueno, pues solamente platicarles que no nos dejen de ver en TV de Noche con Carlitos Ferreira y su Latin Fusion. Estamos ahí presentes, Josué y Olaf, ¿sale? Entrada la madrugada, los diferentes ritmos comenzaron a sonar y así pasamos de la salsa a la banda y después al reggaetón. Sé que quieres, se te nota, al hablarle, al mirarme, al menos puede enseñarte. Pues que venga porque está chingona, la mismo Valle de Chalco, que venga para acá. Aquí en Chaletón, está chingona desmadre, la van a gustar a todos. Realmente estamos pasando una noche muy padre aquí en el Chaletón. Estamos escuchando rock urbano, esa rolita de Tu mamá no me quiere y toda la banda cantando y disfrutando. La gente está disfrutando y que la música es variada, ¿no? Es bastante variada, es bastante delicioso porque te ponen de todo y para todos los gustos, géneros y todo. Recomiéndale a la gente por qué tienen que venir aquí al Chaletón. Porque se la pasan muy padre, aparte el ambiente está muy padre, muy chido. Cuéntales del servicio, la música, las instalaciones. Bueno, el servicio es muy bueno, muy atentos, el sonido perfecto, las mesas, todo está padre. Mándale un saludo a toda la gente de Valle de Chalco. Un saludo para todos los de Valle de Chalco y un saludo para Rubín. Un saludo para toda la banda de Valle de Chalco y salud. Y aquí estamos con Ceci y Carlos. Que los hemos visto disfrutar la noche aquí en el Chaletón, ¿o no sé si? Claro que sí, a toda madre. ¿Cómo ves, Carlos, el ambiente y la gente, el servicio de aquí del Chaletón? Está toda madre, todo perfecto, está chido. Ya vimos que los están atendiendo súper bien, trae su cartón de chelas, todo el servicio está completo, ¿no? Todo bien, todo bien, a toda madre. Y usted es chido por grabar, ¿sí, verdad? Oye, mándenle un saludo, ¿son de aquí de Valle de Chalco? Sí, somos de Valle. Un saludo a mi mamá y a mis hermanas. Un saludo. Un saludo a mis jefes, a mis compas, a las arterias, al gol, al cachorro, a todos. Y un saludo a mi... Eso, aquí sí hay amor y del bueno. Cuéntale a la gente por qué tienen que venir aquí al Chaletón. Ah, ese es el mejor lugar de la zona. Hoy lo estamos corroborando, el lugar está lleno y ha estado lleno. Se va la gente, viene gente, el lugar nunca ha perdido el buen ambiente. Siempre pretendemos tener el mejor ambiente, somos innovadores y todo lo que nos pide la clientela lo tratamos de traer. Ya sondeamos allá a la gente, les gusta el servicio, les gusta la música. En sí, el lugar les gusta mucho y lo están recomendando, ¿no? Eso es muy bueno porque esa publicidad es la que más vale, la de voz en voz. Que la gente venga, descubra el lugar y también lo comente con sus amigos y vengan. Claro que sí, eso es lo que tratamos de hacer, invitarlos, que conozcan el lugar y toda la gente que ya lo conoce, que siga viniendo. Porque cada vez metemos cosas nuevas, innovadoras, para su gusto de ellos. Ahorita vemos el ambiente que está muy rico, la gente está empiestada, pero bueno, onda ve, están cotorreando por todos lados, ¿no? Exacto, exacto, a eso venimos y vamos a divertirnos sanamente, todo con moderación. Y esta chica es la que atiende ahí las mesas, Nancy, que la vemos trabajar duro, duro y tupido aquí en el Cheletón. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, te vemos preciosa y bueno, pues corriendo de un lado a otro, atendiendo siempre bien a los clientes. Sí, es lo primero que nos importa, que el cliente se sienta a gusto. ¿Ya llevas un año aquí en este lugar? Sí. Perfecto, ¿por qué tiene que venir la gente aquí al Cheletón? Ay, porque es un lugar padrísimo, cómodo y seguro. Y porque los atienden lindas chicas como tú, ¿no? Ah, claro. Invita a toda la gente que venga aquí al Cheletón. Bueno, pues los invitamos aquí al Cheletón y yo los voy a atender para que les demos un buen servicio. Así transcurrió la noche, llena de buen ambiente y mucha diversión. Vimos que el servicio aquí es excelente y la seguridad siempre estuvo presente. Por este motivo, felicitamos a los empresarios del Cheletón por llevar este lugar como lo han hecho. Gracias a ese trabajo en equipo, el Cheletón ha sobresalido en todo Valle de Chalco y desde hace ya algún rato es el lugar de moda. Así que si quieren divertirse cualquier día de la semana, no lo duden. Mixman Pins les recomienda el Cheletón. Cheletón. Servicio, calidad y diversión. Hasta la próxima. Welcome to the Jungle. Un saludo para Valle de Chalco. Para toda la gente que nos está viendo. Y para tu mamá que no te regañe. Y para mamá que no me regañe. Un saludo a toda la gente de Valle. Se la pasa bien, gente bien. Gente que se divierte. Valle de Chalco de Ferro. Valle de Chalco. Lación de la mujer. La familia. Gracias por ver el video.